buenos días amigos como están espero estén muy bien el día de hoy les voy a traer un vídeo de cómo vamos a bordar en el lateral de la gorra con el bastidor plano en esta oportunidad precisamente voy a abordar una una gorra de malla no que realmente la gente me pregunta que si se pueden bordar gorras de malla en los lados ok para la gente que tiene bordadoras industriales o la gente que tiene de la línea bróder de la línea de pr mil en adelante tenemos la ventaja de que podemos bordar en el bastidor que tiene de 270 grados y él gira hasta cierta proporción pero él gira como hasta aquí es decir podemos guardar como en este pedazo tenemos un limitante con el bastidor plano también tenemos un limitante porque el bastidor plano no nos permite bordar este no puedes montar en el bastidor plano el cartón de la visera pero en este caso lo voy a hacer así porque ya me han preguntado varias veces y el cliente lo quiere bien bien pegadito al borde entonces va a hacerlo lo más pegado al borde que pueda y lo vamos a hacer con el bastidor plano a pesar de que en vídeos anteriores ya yo lo he hecho con el bastidor plano pero no con plástico miren que esto es de plástico entonces vamos a ver cómo vamos a montar en el bastidor esta cinta de plástico bien sencillo bien fácil entonces lo primero que vamos a hacer es que yo generalmente este tipo de gorras las monto como en una esquina de una esquina de una mesa es mucho más cómodo para poder manipular la gorra no entonces qué es lo que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer ok voy a poner el bastidor y en este caso lo voy a montar en este lado porque él lo quiere el lado izquierdo ahora bien si es del lado derecho tenemos que tener más cuidado que el lado izquierdo porque de este lado solamente son los huequitos donde calza pero de este lado tenemos los dientes hay que tener cuidado de no bañarlo si se va a hacer de este lado en esta oportunidad lo va a hacer de este lado porque generalmente los logos van del lado izquierdo pero si tienes logos si vas a montar dos logos entonces tendrías que tener más cuidado con esto entonces bueno nos vamos a ir así simplemente lo que nos vamos a ir acá de esto es lo que le estoy hablando hasta aquí me permite por esto porque si yo lo meto hasta acá tendría que aplastar el cartón y podría hacerlo pero correría el riesgo de dañar la gorra no voy a agarrar un pedazo de backing de backing normal del que se corta que es el más grueso se puede agarrar la gorra aquí la voy a centrar lo mejor que pueda voy a agarrar el backing lo va a doblar para ponerle doble para proteger el plástico ahí ya lo tengo y voy a montar el bastidor así no importa si el hub o el bastidor que tú estás usando es rectangular o es redondo si es más si es redondo es más fácil porque si es redondo para subirlo acá es mucho más fácil yo necesito mucha altura del logo porque luego es un parche rectangular si fuera más alto lo puedo bajar un poquito más lo podemos bajar así entonces ahí ya más o menos lo tengo y para hacer la línea para que me quede derecho vamos a tratar de hacer coincidir esta línea con la línea del bastidor si vemos lo que va a hacer vamos a tratar de jalar lo más que pueda hacia este lado para que quede bien tenso y jalamos hacia este lado vamos a ver acá debería que esta derecha ya entonces hablamos un poquito acá para que quede bien bien tenso y cuadramos bastido a voltearlo acá ok ahí lo tengo ahí está bien bien tenso entonces más o menos en este bastidor podemos bordar de unos 12,5 centímetros de ancho y aquí lo que nos está quitando es un centímetro entonces tenemos bastante como bastante área de bordado como les digo con bastidor redondo es mucho más cómodo porque no nos quita tanto espacio en la esquina y podemos bordar más alto eso también va a depender del tipo de gorra que estemos guardado entonces nada me voy a ir acá esto es una máquina en la que yo para la gente que usa broker tengo el sensor condenado ya el sensor está condenado yo puedo bordar y puedo jugar con el bastidor como yo quiera entonces lo voy a poner acá ponte acá de lado si ve para que haga el logo acá yo lo volteé este es el logo este es el logo dice members only solo miembro entonces está volteado así porque por supuesto la gorra la estoy poniendo volteada entonces lo que voy a hacer acá es cuadrar la altura y el centro entonces en la aguja que está en el centro en la número 6 y lo que voy a hacer es centrarla en el espacio que tengo para abordar entonces de acá vamos a tirar un recorrido a ver cómo queda ya hay más o menos yo no tenía cuadrado porque ya había abordado que no estoy pegado aquí y no va a pegar acá ya estoy viendo que no va a pegar si bien no va a pegar ni de aquí ni va ni me va a coser el plástico ni se me va a salir del bastidor ah 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 muy muy bien entonces nada este lo va a subir un poquito lo que vamos a hacer aquí si le vamos a poner un poquito de backing de que se rasga el pelo que él se rasga lo que va a hacer es doblarlo para ponerle como doble y lo va a meter por aquí atrás lo metemos por aquí sacana y le damos play a esto coser lo va a coser con el número 10 entonces vamos a poner 9 por 10 vamos a poner acá y el 10 por el 6 para ver entonces vamos a bordar 9 y 6 muy bien 9 y el 6 está desenerado ok si quieres páralo para poner el bordado en rápido ah 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 ya tenemos listo el bordado para pero ya tenemos listos vamos a sacar acá sé que esto lo usamos pero lo vamos a perder que a pesar de que se dobla no se marca es una estiradita así perfecto para quitar el pelo y como tengo la máquina cortando hilos está perfecto vamos a botonar y miren esta belleza como que fíjense esta es la etiqueta esta etiqueta que cortas pero mira cómo quedó y bien pegadito abajo que a veces cuando lo hacemos y sé que un poquito más atrás por lo del bastidor si bien lo que le digo el bastidor con el bastidor redondo un poquito más fácil pero vean cómo quedó aquí tengo otra tengo esta y tengo esta que hice también y esto mismo podemos aplicarlo para bordar aquí atrás y para bordar del otro lado bueno nada me han preguntado más o menos para que tengan unidad cómo podemos bordar por el lado de la gorra espero que les haya servido el vídeo si les gustó denle like déjenme en los comentarios sus opiniones y nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias